Ya no sé qué inventaré, se encuentre tu perfume en mi ser Con la nosa te haré el ayer, y estoy preso en este infierno Preguntando por y por qué En septiembre le haces sentir, tu otro vuelve a sonreír En septiembre recuerda el amor, que yo a tu lado viví Hoy mi margen me va cumpliendo, y no puedo ya resistir Desde el que ahora tú fuiste mía, y ahora volveré a tu día Como escaña mi corazón, y siempre me dirá tu amor En septiembre no es, simplemente no es, sino todo lo que me va a ser Hoy en septiembre no es, pues día, sí, sí, sí En septiembre me trae soledad, sintiendo que no abandono más Las horas las miro pasar Va creciendo mi ansiedad Me imagino